Velux Limited es una firma de asesoría internacional con experiencia acumulada en la industria de asesoría, de inversiones. Nuestra estrategia de inversión de asesoramiento está guiada por una amplia experiencia y adoptamos los más altos estándares de gestión de riesgos y análisis fundamental y técnico. Utilizamos varias estrategias y herramientas diversas, todas con el objetivo de minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Nos distingue la integridad de nuestra oferta, nuestra transparencia y nuestro desempeño excepcional. ¿Cómo comenzar y convertirse en parte de la opción de inversión líder en el mundo? Haga clic en Registrarse, complete correctamente la información requerida, acepte los términos y condiciones y regístrese. Ve a tu correo electrónico y confirma tu cuenta. Luego vaya a la página de inicio e inicie sesión con sus datos registrados una vez que inicie sesión, verá su cuenta personal para comenzar a ganar con Belux Limited. Debe depositar su retorno si la inversión depende del plan elegido y la cantidad depositada en su cuenta. Belux que ofrecemos cuatro planes diferentes con diferentes porcentajes de retorno de la inversión y duración. El segundo, el tercero y el cuarto plan vienen con un salario mensual diferente, respectivamente, como un regalo del negocio en su puerta para hacer un depósito. Haga clic en hacer un depósito, seleccione el plan, haga clic en gastar fondos de bitcoin y luego haga clic en gastar después de la cantidad de tiempo que puede hacer su retiro. Haga clic en Retirar, ingrese la cantidad que desea retirar, haga clic en Solicitar, luego haga clic en Retirar. Su solicitud de retiro se registrará con éxito. Disfruta de la máxima seguridad y tranquilidad con la mejor opción de asesoramiento de inversión. Somos un administrador de inversiones global con el compromiso de ayudar a más y más personas a planificar su futuro financiero. Empieza a invertir ahora invierte por tu casa, tus hijos y tu familia.